Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar, con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Y acá ya Carmencita, llegadita de Pinamar. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos en la vida en cada paso. Un programa, va a ser un programa hoy, como siempre, siempre, lo mejor ponemos. Es el programa número 22 y hoy 27 de enero del 2022. Último programa, justamente del mes de enero es el último. Y nos volvemos a ver en marzo. Pero durante el mes de febrero, durante el mes de febrero, vamos a tener programas grabados. Hoy hago una selección. Ya se lo tiramos a Gerardo para que él después coloque. Bueno, Gerardo dice que se va, también se toma sus vacaciones. Pero no importa quién esté. Y si no hay nadie, no importa. La radio se maneja sola. Así que va a haber programas grabados. Y espero que, bueno, que nosotros la pasemos bien también en este mes, ¿no? Sí, sin duda. Así que, bueno, aquí estamos con toda la audiencia, hermosa audiencia, maravillosa que tenemos. Y tengo también a mi lado a Daniel, el productor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y después Charlie Welker está del otro lado, también, observando el programa, a ver cómo viene. Me está controlando, vos estás controlando. Bueno, y Carmencita Serra, que, bueno, la acabo de presentar antes. Y, bueno, la locutora oficial, espectacular, su voz. Gracias, gracias siempre. Ana María Echevarrieta. Gracias, Carlos. ¿Qué programa es? ¿Cómo se llama este programa? Este programa, La Vida en Cada Paso. Muy bien. ¿Y quién lo auspicia? Optium, Avenida Rivadavia, 6176. Por WhatsApp pueden comunicarse al 1136-79-52-26. Y la línea de productos Mirabai. Mirabai. ¿Qué? ¿Quién era Mirabai? Es tan hermoso, me gusta. Una princesa. Ah, bueno. Una princesa hindú que ya de ella vamos a hablar y hay una historia muy importante. Qué lindo, gracias. Qué lindo que podamos estar nuevamente juntos en este programa y, bueno, hablar como siempre de todo lo que nos pasa en la vida y de lo que pasa en la podología, por supuesto, porque de eso se trata también hablar de podología, hablar de patologías, hablar de la vida en sí misma, de las cosas que nos pasan. Como Carmencita, hoy me imagino que tendrás la experiencia y nos podés contar un poco qué fue estar en la costa de nuestro país, nuestra provincia de Buenos Aires. A ver, ¿cómo te ha ido, no? Bueno, cuando vamos de vacaciones se estimulan los sentidos. Ajá. Yo elijo el mar, yo elijo el mar, ¿por qué? Porque en el mar hay un efecto de limpieza energética. Vos estás en el mar contemplando el mar y sentís su aroma. Ahí tenés el sentido del aroma. La sal penetra por tu nariz y limpia orgánicamente todo tu cuerpo. Cuando pones los pies en el agua, haces ese efecto de estar en contacto con la sal. Claro, hace un efecto de neutralizar toda la acidez de tu cuerpo, que ya lo hablamos también la vez pasada, ¿no? Pero el hecho de colocar nuestro cuerpo en algo salino también contrarresta lo ácido. Y lo negativo. Y lo negativo. Entonces, las vacaciones sirven justamente para contemplar. El mar, que es mi elección, me acompaña a iniciar un nuevo año con toda la energía. La vida en cada paso, por ejemplo. Está bien. ¿Seguimos hablando un poquitito más después de lo que se te ocurra, de tu experiencia? ¿Fuiste a pescar, no fuiste a pescar? ¿Pasaste lindos días, no pasaste lindos días? ¿Qué hiciste con los días lluviosos, no lluviosos? Después nos contás. Dale. ¿Vos tenés algo que contarnos? Ana. Bueno, en realidad tengo mucho para contar. No, no, de tu vida, de tu vida personal. De mi vida. Bueno, yo cuando escucho que Carmencita habla del mar, digo yo también, si algo tengo para elegir de todo lo que Dios nos ha dado, me encanta también el mar. Y recuerdo la última vez que estuve cerca del mar, estuve en las playas uruguayas. A mí me gusta mucho Piriápolis, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tengo unos recuerdos muy bonitos porque me alojé en un hotel que se inauguraba. O sea que llegué a un recuerdo muy, muy lindo. Y fundamentalmente la paz, esa paz que uno siente. Cuando quizás en ese momento, bueno, actualmente también estaba en cierto orden interno. ¿Cómo los disfruté, Carlos? Me encanta, me encanta. Sentarme ahí y mirar por el tiempo sin límite. Es maravilloso y me alegra mucho que vos, Carmencita, lo hayas disfrutado también. Bueno, aquí estamos. Me gustaría, Anita, hablar del sorteo, por favor. Cómo no, sí. Para participar en el sorteo de hoy, todos los conectados en el chat durante el programa escriban estoy participando y automáticamente puede ser el ganador de la fecha. Bien, el ganador de la fecha está bien, pero ¿qué vamos a sortear? Bueno, esta vez voy a sortear un curso de un día jueves o sábado, que sería un intensivo, no un intensivo, un básico de 20 clases. Ojo, 20 clases en la especialidad podocosmiatría. Es un lindo tema. Los profesores, ahí vamos a hacer tres también. Bien, siempre somos tres profesores. En este caso yo, Paola y Leonardo Stafolani. En el caso de los lunes, es al revés. Paola no está, pero sí está Mariana, Mariana Meyer. Así que los lunes está Mariana con nosotros. Y los días jueves y sábados, Paola Gómez. Así que vamos a sortear justamente el curso de 20 clases, Daniel, tenerlo en cuenta. 20 clases. Bueno, acá estamos conectados con Antonella Escarra, Silvina Silvia Duarte, Alejandra Uson, Mónica Avalay, Luis Leguizamón, Graciela Fernández, Carmen Delgado, María Silvia Duarte nuevamente, Miriam Maurice, Andrea Vallejos, Brícola y María Cristina Pérez. Grande María Cristina, Ada Escobar, qué lindo, Ada, tanto tiempo, ¿no? Te manda saludos a vos también, a Carmen. Gracias. Y a equipo. Gracias. Martínez, Luis Leguizamón, bueno, Alejandra Maturano, Maturano, qué linda. Grande Maturano. Cristina Graciano, Aide Figueroa, y así siguen los conectados con nosotros. Bueno, hablando de todo un poco, ahora hablemos un poquitito de podología, ¿no? Porque tenemos que hablar de un tema que yo siento que debemos incursionar en el tema del arancel, el arancel que nosotros, los profesionales del pie, cobramos. Y ahí radica uno de los mayores problemas que tiene nuestra profesión. Nuestra profesión no está jerarquizada con el arancel. O sea, los aranceles son básicos, demasiado básicos, y se cobra el servicio todo por lo mismo. O sea, ya sea un tratamiento de un encriptado de una uña, sea la micosis de una uña, sea el eloma interno o externo, o el eloma surcal, que sería la unicofosis, y todo se cobra lo mismo. Y son servicios de atención que más o menos están en el orden de una hora, hora y cuarto de trabajo. O sea, una hora y cuarto de trabajo, y realizando todas las patologías por un mismo precio, eso la verdad que no es jerarquizar la profesión. Cuando hablamos de jerarquizar la profesión, partamos de una base. Se jerarquiza a través de un título, se jerarquiza la profesión a través de un consultorio que esté bien montado, como corresponde, con el equipamiento adecuado, con la esterilización adecuada, con las normas de bioseguridad adecuadas. Pero también, por otra parte, el profesional debe tener, digamos, procedimientos de trabajo, procedimientos de trabajo que sean resolutivos, y esos procedimientos resolutivos sean conservadores. Porque si vas a hacer un procedimiento que estás cruzando la línea, y cuando cruzas la línea te estás metiendo en la incumbencia del dermatólogo, o del traumatólogo, o de quien sea, realmente tampoco es, no es lo que el podólogo debería hacer o ser. Entonces, ser un profesional donde maneje técnicas conservadoras, no invasivas, y estas técnicas no invasivas sean resolutivas. Y para que una técnica sea resolutiva tenés que adquirir técnica. Y justamente nosotros lo que hacemos y enseñamos en estos cursos o talleres, es el método Optium. Y el método Optium es la alternativa terapéutica a la medicina. Esa alternativa es conservadora, no invasiva, que de alguna manera actúa, de alguna manera no, actúa directamente, sin invadir procedimientos y protocolos médicos. Son procedimientos puros y propios desarrollados en la experiencia de tanto tiempo querer hacer las cosas sin cruzar la línea. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a jerarquizar la profesión. Yo decía, tenemos que tener conocimiento, tenés que tener técnica y tenés que tener conocimiento, técnica, ética profesional. De eso hablás, se habla mucho, Carmen Serra habla mucho de la ética profesional y del valor de la conciencia cuando nosotros trabajamos. Pero por otro lado, todo eso también tiene que estar visto, plasmado en un arancel. Y el arancel debe ser sustentable. ¿Sustentable? ¿Qué es sustentable? Es que te permita vivir, te permita desarrollarte con cursos nuevos, te permita estudiar mucho más, te permita tener un consultorio con otro aire acondicionado, te permite tener un equipo de café que compres de una marca importante, te permite tener la sala de espera con un sillón cómodo y accesible, te permite tener una señora que te limpie todo el día, te permite tener alguien que te recepcione los llamados telefónicos y te sirva justamente en la recepción de turnos, de cobrar. Todo eso es dinero, y eso es jerarquizar. Pero ¿cómo vas a tener una jerarquía de este estilo si estás cobrando monedas? Perdón, no te estás valorizando. Yo lo que pido, por favor, es que tengamos, tenemos mejor dicho, que aprender a valorizarnos. Ahora, analizándonos esto, ¿por qué un podólogo no se jerarquiza? ¿Por qué no cobra los aranceles dignos como corresponden, aranceles discriminados? Cuando hablo de arancel discriminado es, no es lo mismo una atención básica que atender una uña gruesa y amarilla contaminada con hongos. No es lo mismo atender un encriptado de primer estadio, la unicocriptosis quiero decir, o un encriptado de tercer estadio. No es lo mismo atender, digamos, elomas y tilomas en un pie muy complicado con, justamente, hiperkeratosis exageradas en talón, con rajaduras y grietas, donde estás trabajando un montón y donde te estás llevando mucho tiempo, y estamos cobrando todo por lo mismo. ¿Ustedes no creen que hay un error de nuestra parte? ¿Cómo vas a tener una profesión sustentable si apenas si te alcanza para comprar los líquidos, los antisépticos, y no podés colocar siquiera una secretaria que te atienda el teléfono? Es el miedo a cobrar. Es el miedo a cobrar. Entonces, ese miedo a cobrar, yo pienso y lo analizo, ¿por qué uno tiene miedo a cobrar? Bueno, el miedo a cobrar es, primero, porque estamos acostumbrados a no cobrar. ¿Por qué no cobramos? Y porque si todo el mundo lo hace, es lo que está establecido. ¿Qué es lo que está establecido en la sociedad? Que todo el mundo atiende pacientes en una hora, y todo el mundo cobra, qué sé yo, 800 pesos, ponele. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos competís por el precio con el otro profesional. El otro profesional cobra 800, hay uno que cobra 900, vos que cobras 700. Entonces, vos te enterás de lo que está cobrando, y viene Doña María, Don Juan, y tú dices, sí, pero el otro cobra menos, sí, porque el otro cobra más. Y te enfrentás con ese problema. O sea, que vos vivís dependiendo de esa señora que quiere negociar con vos, y te pide oferta de la oferta. ¡No! Pero, bajo ninguna circunstancia, el arancel lo va a manejar el paciente. Porque encima especulan con que el otro cobra menos, y vos no cobras igual. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, por no perder trabajo, digo, ¿cuánto cobra la de la esquina? A ver, cobra la de a tres cuadras de acá. Y estoy perdiendo pacientes por esta mujer, por esta profesional que está a tres cuadras de donde yo estoy. Y por eso se me pierden los pacientes. ¿Se te pierden los pacientes por eso? ¿O porque realmente no tenés calidad profesional? ¿Se te pierden porque no tenés un consultorio adecuado? ¿O se te pierden porque al final trabajás igual que la otra, y el paciente entre vos y el otro se maneja con un arancel, que es total, por lo mismo, voy al más barato? Y entonces vos vivís peleando el arancel, ah, cobra 700, yo voy a cobrar 650. Y al final, todo el mundo está pensando de esa manera, y el arancel queda totalmente achicado, queda totalmente bajo, y entonces jamás creces. Y ahí es cuando no se reconoce el trabajo. El trabajo no se reconoce porque primero seguramente no tiene la calidad que vos estoy diciendo de la calidad. Ese es un tema. Segundo tema, hablamos de la calidad, está bien. Ahora vos sos buena, sentí que sos buena, y sin embargo, no te animás a cobrar. Ahí está el merecimiento, Carlos. Merezco tener, merezco una buena vida, y merezco que mi trabajo sea reconocido. Muy bien, merezco bien. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, partamos de una base de que vos tenés técnica, tenés procedimiento, sabemos trabajar, estás dándole jerarquía a tu profesión a través de el mobiliario, a través de la técnica, a través del buen torno, la higiene, el sillón adecuado, ese consultorio tan prolijo y lindo, desde que entra hasta que el paciente se sienta, que esté todo maravillosamente equilibrado. Y vos digas, mi atención básica hoy es de 1.800 pesos. La uña encriptada, primer estadio, 2.600. La uña encriptada de tercer estadio, 4.600. Y esto se suma más producto, más este producto que es un cicatrizante, más este producto que es para la micosis, y así el arancel discriminado, de la misma manera que un odontólogo tiene discriminado al arancel, o vos viste a un odontólogo que cobre todo lo mismo. ¿Y por qué hoy un podólogo cobra todo por lo mismo? Hay un problema educacional, es un problema cultural de la profesión misma, y lo que quiero decir con esto es, si es un problema cultural, estamos hablando de algo que está establecido, es el paradigma, y hay que romper con el paradigma, el paradigma del arancel bajo. Entonces, marcar la diferencia, aprendí a trabajar, pedí prestado un préstamo, colocá el mejor consultorio, y cobrá lo que haya que cobrar, a cara de perro, no, a cara de perro no, este es el arancel. Sí, pero a mí me cobra más barato, perdón. Este es el arancel. Pero cuando vos mostrás calidad de trabajo, mostrás consultorio adecuado, con la higiene adecuada, con el piso adecuado, todo brilla, y hay una secretaria que está atendiendo tu teléfono, y ni siquiera vos lo atendés, ni siquiera cobras, mirá si, ¿qué cobras? ¿2.000 pesos la atención básica? Ahí te lo van a pagar. Porque hay gente que busca jerarquía y calidad de trabajo, y el podólogo tiene que tener calidad y jerarquía. Si no, esta profesión no es sustentable. El podólogo merece tomarse vacaciones, merece comprarse un departamento, merece comprarse un coche con la profesión. ¿Por qué otras profesiones sí y por qué el podólogo no? A ver, se lo preguntaron. ¿Por qué el podólogo en realidad es pobre? Tiene pensamiento pobre. ¿Por qué? Porque no rompe con esto el paradigma establecido. Y vos romper con el paradigma es mostrarte diferente. Y cuando te mostrás diferente, sos la vanguardia. Sí, sos punta de lanza. Sé punta de lanza. Sé punta de lanza. ¿Qué creen? ¿Que Optium llegó a donde llegó? ¿Por qué? ¿Porque yo era un tibio? No, 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 no. Optium llega a donde llega porque jerarquizó su arancel, jerarquizó los consultorios, y a partir de ahí, nadie me cuestionó el arancel. Se van solos. No podés pagarnos, vengas. Pero hay gente que busca una sala de espera, hay gente que busca el agua, el café, hay gente que lo busca. Busca el aire acondicionado, busca la musiquita suavecita, busca el aroma del ambiente. O esos baños que brillen. Así como vos querés ir a un baño como es el de tu casa prolijo y hermoso, así tiene que estar el baño de tu consultorio. Te digo más, mejor que el de tu casa. Bueno, fui un poco vehemente, pero en realidad, ¿cómo hago yo para que los colegas me entiendan de lo que quiero decir? Y que de eso se trata. Cambiar el disco de las atenciones básicas, cobrando barato, y a ver si nos ponemos las pilas. Y si no tenés técnica, vení a Optium. Y si no sabés cómo promocionarte, preguntá en Optium. Optium te va a dar todas las herramientas para que vos salgas adelante. Y le estoy hablando a la hermosa audiencia que me está escuchando totalmente. Colegas, es hora de jerarquizarse. Colegas, es hora de capacitarse a full. Colegas, es hora de vender un producto, porque vender un producto también, que es aprobado por ANMAT, recuerden, tiene que estar aprobado por ANMAT. Tiene que tener lote de vencimiento, tiene que tener todo como corresponde, porque se jerarquiza también con el producto que vendés. Tiene que tener los ingredientes, el lote, el número, cuando vence. Eso es jerarquizar también. Yo sería incapaz de vender un producto que no tenga todas las especificaciones que ANMAT exige. Porque la jerarquía también pasa por lo que vos vendés. Si es un producto de venta libre, venta libre cosmético, dermocosmético, aplicable a un pie de un talco, sea una cremita, sea lo que sea. Así que, bueno, gracias por escuchar este mensaje. Ojalá que lo hayan entendido. Y yo me voy a tomar las vacaciones ahora, ¿no? Febrero, este... La verdad, habiendo dado un mensaje muy potente de que quiero que cambien. Porque empezó el año, ¿no? Ahora, marzo, que arranquen con la idea, la furia de tener ese mejor consultorio. No lo vas a tener de un día para otro. Proyectalo. Proyectalo. Imaginalo. Nada es en esta vida si antes no lo imaginás. Nada. Este celular que tengo yo, alguien lo imaginó. Alguien lo imaginó. Y está acá hoy, físicamente. El éxito, el éxito se piensa. Y créanme que les va a ir muy bien. Me está contestando el celular. Si tenés razón, callete la boca, flaco. Gracias por estar. Gracias por estar en esta. No me digas que no estuve... Maravilloso. Gracias, equipo, por acompañarme. ¿Qué hora es? A ver. ¡Uh! 14.26, Gerardito. Mirá, Geraldín. Bien. Así que acá estamos... Contame algo vos. ¿Te parece que hable de Humelastic? Ah, sí, esperá. Humedad y elasticidad. Es la línea Humelastic. Humelastic tiene 5 o 6 productos. Y cada una de ellas tiene un nombre, una especificación, un aceite esencial. Háblame del que vos elijas. De nuevo, comienza. ¿Te parece bien que hables sobre almendra? Sí, ¿qué? No, háblame desde el nombre. Desde el nombre, sí, por supuesto. Humelastic crema corporal. Propiedades cosméticas. Hablamos de almendra con vitamina A y E. Mejora la textura de la piel. Dejándola humectada y suave. Se recomienda para pieles muy secas y sensibles. Es ideal por sus propiedades emolientes y nutritivas. Y voy a dejar este mensaje. Que la diabetes no te quite las ganas de vivir en libertad. La verdad, me dejaste. Me quedé petrificado. Che, parece una locutora. Grande, una de humelastic. No tenés almendra, tenés de argán, tenés de... De jojoba, de aloe vera, de uva. Muy bien, aloe vera también para el paciente diabético, como hablamos la semana pasada. Sí, como posolar. Muy bien. Che, 28, 14, 28, 14, 28. Carmencita, una pastillita nada más de algo para seguir. Bueno, lo que vos hablaste de la motivación, del saber cobrar el arancel, tiene que ver con nosotras o nosotros, ¿no? Si yo hago mi trabajo como corresponde, con todo el amor y la conciencia, tengo que cobrarlo justamente con eso. Con la conciencia de saber mi trabajo vale. Y entonces no me va a costar cobrar, porque realmente yo me hago responsable, estudio, practico, compro, hago todo lo posible para mejorar mi calidad de profesional. Bien, bien, sí. Y fíjense, yo tengo mi hija que, gracias al maestro, ha podido pagarse sus vacaciones, la de su hija, estar en un buen hotel, alquilar la sombrilla y lo ha hecho con la podocosmiatría. Soy testigo de eso y Carlos también. Y ella vive maravillosamente bien, gracias al apodo cosmetría. Voy a hacer una, si me permitís, Carlos, con respecto a lo que ustedes estuvieron hablando anteriormente. Lo mejor para la autoestima es el té. Quierete, perdónate, ámate, sonríete, regálate, consiente, educate, cuídate, superate, valorate. Y nos tomamos un té. Y nos tomamos un té. Y ya, Gerardo, pasamos a la tanda y nos vemos en cinco minutos. Muy bien, gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Enfis, vamos a cuidarte. En Enfis, venís a encontrarte. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Bien, nuevamente acá Carmencita estaba con vos, estabas hablando, entonces, de nuevo. De todo lo que ha logrado un apodo cosmiatra así como ustedes, que un día llegó a Optium y decidió cambiar su vida. Y realmente la cambió. ¿Por qué? Porque dedicó en aprender cada cosa como lo enseñás y lo pone en la práctica. Y sabemos que con la experiencia y la práctica, en media hora resolvemos. Y es así, media hora, porque realmente en media hora las profesionales que aprendieron en Optium pueden lograr cosas maravillosas. Y esto de la diferencia del arancel también, Camila lo ha tenido muy claro, y sabe separar el arancel. Sí, es muy importante. Yo no lo hablé justamente, pero le decía, atención es de 60 minutos, chicos. No, no va, no va. La atención máxima tiene que estar los turnos en cada 40 minutos. Sí. Es lo más razonable porque te da tiempo a la esterilización, a la limpieza del consultorio, a que el otro paciente pase. Son 30 minutos activos, 35 ponele de atención, pero el resto es de preparación instrumental, de acomodar el consultorio para el próximo paciente, por supuesto. Exactamente, todo esterilizado, todo prolijo. Exacto. Entonces quiere decir que hay un tiempo de preparación del consultorio y un tiempo que es el verdadero para la atención. Y fíjate que nuestras profesionales, previo a la pandemia, ya estaban usando toda la parte del protocolo de la disminución. Claro, la bioseguridad. Sí, sí. Y eso llama mucho la atención porque la persona que entra dice, qué bueno, se siente protegida porque todo es perfecto. Pero eso lo aprenden justamente en Optium, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, bien, o sea, contame un poco de cómo fueron tus días en la playa. Bueno, hubo cuatro días de sol y seis días de lluvia. En la playa, cuando nos toca el sol, lo disfrutamos, lo compartimos, jugamos en la arena con mi nieta, feliz. Pero, ¿qué pasa en los días de lluvia cuando vamos con la mente a tomar sol y de pronto te llueven seis días? Bueno, ahí hay que tener mucha templanza. ¿Y se puede disfrutar la lluvia? Sí. Los jóvenes la disfrutan de una manera y los adultos la festejamos de otra. Pero es muy importante que no nos frustre cuando llueve. Todo lo contrario. Aprendamos a disfrutar la lluvia contemplándola. Porque muchas veces nos olvidamos de contemplar la lluvia. Y hace falta porque hay mucha sequía. Yo veía camino a Pinamar, a los costados estaba muy seco el campo. Y eso es una lástima. Entonces, la lluvia es necesaria. Entonces, tenemos que tener ese concepto en la lluvia. Y para los que les gusta ir a la montaña, es porque su mente tiene la templanza del espíritu. Los que buscamos el mar estamos más en movimiento. Pero cuando vamos a la montaña, ahí vamos a buscar la quietud. Entonces, cada uno tiene que buscar las vacaciones de acuerdo a lo que siente en su corazón y saber disfrutarlas de acuerdo a lo que pase. Si hay sol, disfruto el sol. Y si llueve, disfruto la lluvia. Yo quisiera ir a la luna, qué sé yo. ¿Qué personalidad tengo? Bueno. Podés ir a la luna. Ahora se puede. Bueno. Interesante. ¿A vos ya lo tiraste? Mira, vamos a hablar de Podoclínica. Antes que nada, quiero decir que están las entradas en venta al 50%. Lo estamos manteniendo todavía al 50% del valor real de las entradas. Y quiero que lo aprovechen. Podoclínica. Estamos trabajando en todo. En los videos que vamos a presentar. En la presentación de la presentación. Queremos hacer algo que rompa con todos los esquemas de cómo nosotros venimos con los videos de presentación. Algo totalmente distinto. Algo moderno. Algo atrapante. Y que nuestros videos que están relacionados con el tema de las patologías que vamos a tratar. Son en total 13 disertaciones. Ya en total son 13. Ya están determinadas. Voy a ver si salimos del número 13. Que sean 14 o 12. Ya están los nombres de las disertantes. Todavía no. Va a haber cambios con los disertantes históricos. Va a haber siempre algún cambio. En principio vamos a hablar de ortesis plantares. Vamos a hablar de la novedad que hay en Optium de lo que es ortesis plantares. También vamos a hablar de ortesis digitales. Ortesis digitales es la novedad que hay de productos nuevos en geles polímeros. Y de alguna manera estamos viendo la posibilidad de realmente ya casi dejar como la silicona masa caduca. En el sentido de decir, mira ya no tiene mucho sentido la silicona masa. Salvo excepciones. Pero es como que el terreno del gel polímero con determinados formatos adecuados a diferentes patologías. Está pasando por arriba a todo lo que es la silicona masa. Donde la silicona masa de alguna manera es difícil que entre al país. Nosotros hicimos mucho esfuerzo. Igual hay en el país silicona. Cuesta mucho. Es bastante cara. Y realmente adquirir una habilidad en la elaboración de la silicona lleva mucho trabajo. Es mucho tiempo. Y ya hoy, a como vive la sociedad, vivimos muy apurados. Muy apurados en todo. Hasta un artículo que lees por Facebook, ya no tenés paciencia. Un video, no querés escucharlo. Ya querés, ya que termine. Una serie en Netflix, ya te molesta ver 18 capítulos. Pero vos querés ya llegar al final. Estamos viviendo en una velocidad. En esta vorágine. Entonces, hacer una silicona. Hacerla. Que no anda. Que anda. Que funciona. Qué sé yo qué. Y bueno, agarrás un gel. Ya he hecho. Pum. Lo pongo ahí. A ver, señora, cómo va. Que lo resuelve. Pruébelo. Qué sé yo. Después vemos. Digamos que son técnicas más resolutivas, más rápidas, quizás más económicas. De ese tema vamos a hablar. Vamos a hablar de la nueva fibra de memoria molecular para modificar la hipercurvatura de las uñas. En modo clínica vamos a hablar de esto también. Vamos a hablar de un equipo de luz para las unicomicosis. También vamos a hablar. Vamos a hablar de un equipo especial, equipo especial, humidificador para los tornos. También vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo hacer una asepsia espectacular con un nuevo equipo. También vamos a... Entonces, quiere decir que hay muchas novedades en equipamientos, muchas novedades en técnicas y procedimientos. Y todo esto acompañado de una gran presentación de podoclínica. Por supuesto, también vamos a tener la presentación de productos de la línea Mirabay. Y hay tantas lindas novedades para el podoclínica 2022 en un teatrazo que realmente... Nada más para ir a ver el teatro, de lo que es ese teatro, tienen que conocerlo. ¿Y por qué elegimos ese teatro? Porque queremos darle jerarquía a la podología de una vez. Decir, esto es jerarquía. Eventos que se jerarquicen también, justamente porque hay que darle al podólogo, al profesional del PIB, al podocosmiatra, darle el valor que merece. Es un regalo que nos hacemos. Es un regalo. Yo lo veo así. Nos merecemos estar en un evento hermoso, bello, disfrutarlo, mamarlo y llevarte lo mejor de él para que sea aplicado en tu trabajo diario. Y marcar esa diferencia de que todos podemos. Y todos podemos. Y vuelvo a repetir, ¿cómo puede ser que Vanegas, que empezó con un maletín chiquitito, haciendo domicilios, pude llegar a hacer lo que hacemos, hacer un evento en un teatro de maravilla? ¿Por qué? Porque se puede, pero se puede con ideas, con una profesión que sea sustentable, con productos. O sea, yo les estoy dando a todos los colegas las herramientas. De tu experiencia, ¿no? Claro, porque yo les doy el legado de 35 años de mi experiencia. Te la estoy tirando, tomá, tomá, agarrala, no pierdas todo ese tiempo que yo perdí. A mí nadie me lo enseñó, tuve que transitar. Todos estos adoquines que eran terribles, porque no, que sí, que sí, que no. Pero yo dije un día, hago lo que yo creo que puedo hacer. Hago lo que sí sé hacer y de la mejor manera. Y siempre pensando en el cuidado primordial de la salud de nuestros pacientes. Y cuando uno piensa en el cuidado primordial del otro, cuando vos querés ser resolutivo para que él viva mejor, las cosas surgen y por añadidura llegan. ¿O no, Carmen? Todo llega en la medida que creemos que llega. Hay que creer para ver. Eso es fundamental en la vida, creer para ver. Nosotros ya vemos el podoclínica, ya lo sentimos. Estamos palpando. Hoy, mientras hablábamos, yo ya veía la escena. Y eso es lo que tenemos que hacer con las escenas de la vida. ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero disfrutar? Me lo merezco. Muy bien. Gracias, Gerardo, por colaborar con... No veía, yo estaba un poco ciego acá. Ella me pasó... Bueno, ahora no veo a nadie. Me pasó que veo en la pantalla, pero no estoy viendo los que están en el foro. Pero no importa. Lo más importante es que me estén escuchando. Y bueno, esperemos nada más que podamos hacer el sorteo, ¿no? Porque ahora no tengo a la gente y no podemos ver el sorteo. Pero no importa. Algo vamos a hacer. Ahora, háblame del podoclínica. Vuelve podoclínica 2022, el renacimiento. El 4 de diciembre del 2022, en el majestuoso teatro astral, Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Bien. Podoclínica. Podoclínica es el resultado de las investigaciones, de todo lo que vamos desarrollando. Desde el 2019, con todo el freno de la pandemia, estuvimos paralizados, los consultorios estuvieron cerrados, no hubo acción, estábamos quietos. Y pudimos, de alguna manera, mejorarnos y superarnos. Y bueno, podoclínica 2022 va a mostrar todo lo que pudimos hacer, a pesar de las palos en la rueda que tuvimos, con una pandemia. Y con el esfuerzo que hizo, que hicieron todos los gobiernos del mundo para poder vacunar, para poder salir realmente de este lío, y que de alguna manera estamos saliendo. Así que bueno, por supuesto que siempre está la antivacuna, está la antiexto, bueno, pero siempre pasa lo mismo. O sea, en la familia está todo bien y siempre hay una oveja negra. Pero bueno, pero la oveja negra tiene sus razones, déjalo con sus razones, cada uno tiene su razón y por algo piensa como piensa, no todos pensamos lo mismo. Pero bueno, gracias por aquellos que se vacunaron y que de alguna manera hoy no tienen el riesgo, es lo que yo pienso, que no tienen el riesgo a tener que estar entubado o lo que sea o internado. Bueno, ¿qué me queda? ¿Vos algo más que me quieras decir sobre tus vacaciones? Bueno, las vacaciones tienen que dejarnos algo. Muy bien, atendí ahí. ¿Qué es dejarnos algo? Me fui de vacaciones. ¿Y qué aprendí de estas vacaciones? Yo tuve el privilegio que festejé mi cumpleaños y pude estar después de muchos años con mis hijos, porque a medida que crecen los hijos se van solos, pero esta vez vinieron y disfrutamos en familia las vacaciones. ¿Qué me dejó estas vacaciones? Ganas de vivir. Y eso es maravilloso. Cuando uno tiene ganas de vivir, tiene ganas de comenzar a hacer cosas nuevas. Y no tiene que ver con la edad, sino con el entusiasmo interno. Así que todos aprovechen las vacaciones para decir qué quiero seguir haciendo. Bien. Y el que no pueda irse de vacaciones, esto no va para las podos comiatas ni las podólogas, porque todas tenemos que irnos de vacaciones, porque es parte de nuestra vida y nuestro compromiso con nuestro trabajo. Merecemos recompensarnos por tanto trabajo y tenemos que irnos de vacaciones, donde sea y como sea. Pero para aquel que no ha podido, que se tome vacaciones mentales. ¿Y cómo es eso? Empezar a pensar positivo. Y les voy a enseñar un truco. Esto es un gancho, ¿ven? Un ganchito. Si yo estoy mal, me engancho y me quedo en lo negativo. Cuando el gancho está ahí de lo negativo, yo tengo que hacer esto. Ser flexible. No quedarme en lo negativo. Lo negativo es no puedo, no puedo gastar en vacaciones. Sí puedo. Me tengo que planificar, como vos decís, con tiempo. Y sea donde sea, me puedo ir dos días. Y si no puedo, entonces voy a hacer vacaciones mentales. Empezar a pensar, ¿por qué no me pude ir? Bueno, me voy a ir. ¿Cuándo? Cuando pueda. Pero lo tengo que programar. Bueno, me encantó lo que decís. Y sí, hay gente que no puede irse de vacaciones por un tema económico, o un tema familiar, o no puede. Hay gente que no se va de vacaciones porque tiene animalitos. El perrito, el gatito, y eso justamente te limita, te quita libertad. Se entiende. Conozco gente que dice, no me voy de vacaciones, Carlos, porque realmente no tengo dónde dejar a mis animalitos. Pasa, pero también hay gente que no se va de vacaciones porque no tiene dinero. Bueno, yo lo que digo es, en el caso de los colegas, tienen la posibilidad de irse de vacaciones, de comprarse un coche, y tienen una profesión bellísima en las manos, y lo pueden hacer. No es de un día para otro. El bebé demora nueve meses en nacer. En gestarse. Puede demorar nueve meses o dos años la gestación de tu hermoso consultorio, pero hay un tiempo. Para eso tenemos que tener paciencia. Pero la paciencia tiene que ir... Y perseverancia, mucha perseverancia. Claro. Y perseverancia, pero con un objetivo claro. El objetivo claro lo tenés que tener. Y esto es lo que vos siempre enseñás y vos tuviste. O sea, dada tu experiencia, vos sabés hasta dónde querer seguir haciendo. Obvio. Obvio. Qué lindo. Bueno, a ver, Anita, me encantan tus redondeos. Exacto. Lo que pienses, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imagines, lo crearás. Buda. De nuevo. Te sorprendí. No, la verdad que estaba distraído mirando las chicas que se están conectando nuevamente. Te parece que hubo un corte, no me di cuenta. Bien, bien. Hubo un corte. Hubo un corte, hubo un corte, hubo un problema con el servidor. Y realmente ahora no vamos a poder hacer el sorteo. Y realmente ahora no vamos a poder hacer el sorteo, por una sencilla razón. Y no podemos hacer el sorteo porque se nos perdió todo el chat, toda la gente que estaba conectada. Y sería injusto hacer con los que están conectados, porque tengo acá a Rosana Bea, María del Carmen Perna. ¿Qué haces? Pernitas ahí. Ah, dice, eh, bien, Carmen. María del Carmen. Mónica Avalay, Natalia Lucero, Paula Reus. Pero son muy poquitos los que se empezaron a conectar y sería injusto. Un temita. Sí. El lapso del tiempo donde se cortó la transmisión, una vez que el programa se está grabando, no hay ningún problema. Cuando esté grabado le vamos a mandar el link con todo el programa correcto. Bien, ok. El programa que aquellos no lo vieron entero, no se hagan problema, porque ahora está Gerardo, después editará la parte que faltó y después mandará el link y podemos volverlo a escuchar. Ahí sí, completito, editado con la parte que faltó. El programa siguió. Claro, sí. Lo que pasa que no... Bien. Bueno, contanos. Te vuelvo con las gracias de Buda. Ahora, lo que pienses lo serás, lo que sientas lo atraerás, lo que imagines lo crearás. Mirá Buda, ya tenía el libro El poder de la atracción. Había leído el secreto el tipo. Qué lindo, sí. Muy bueno. La ley de atracción. Y tienen que sentir que se merecen las vacaciones. Así que todo el mundo a pensar como Buda. Sí, también una buena pareja, ¿no? Porque no... En realidad todo lo que necesitás tenés que sentirlo, que ya lo tenés. Bien, acá estamos en 14 minutos 50. Todavía nos quedan 10 minutos. ¿Tenés algo más? Te puedo decir otra... Qué lindas están estas. Son cortitas. Una frase chiquitita. Mirá. Está tan asustada porque ella se caracteriza por tener Biblias. Recuerda que tú eres al mismo tiempo el conductor, el pasajero, el vehículo y el camino. Muy bien. ¿Vos sabés que el podólogo es eso? El podólogo maneja su tiempo, maneja sus vacaciones. El podólogo maneja todo. Maneja la agenda, maneja el contador, maneja la recepcionista. El podólogo, aunque les parezca mentira, él maneja todo. De nuevo repetirlo, de nuevo. Ese es un podólogo, por ejemplo. Sí, cómo no. Ojo, un exitoso, ¿no? Bueno, recuerda que tú eres al mismo tiempo el conductor, el pasajero, el vehículo y el camino. Muy bien. Yo dejé de ser todo eso, en alguna medida, porque yo también delegué. Yo delego. Sigo siendo el conductor de mí mismo, todo, ¿no? Pero en lo que hace la profesión, yo delegué todo en otros colegas, en la parte administrativa. Y uno delega, pero para delegar tenés que crecer. Y entonces estás siendo vos mismo en otras cosas. Y saber. Y saber, claro, claro. Qué bueno, ¿no? Porque uno se va reciclando, pero siempre sos independiente, manejás tu vida, sos tu conductor, sos esto, sos lo otro. Hermoso. Realmente es una profesión que te permite ser libre. Claro. Porque disponés de tu tiempo y si un día no podés hacer algo, cancelás ese turno, pero le das otro. O sea, esa flexibilidad. Exacto. Bueno, yo tengo profesionales que trabajan en Optium y que trabajan unos dos días, otros tres días. Hay chicas que laburan, están trabajando todos los días. Que a mí no me gusta mucho que trabajen todos los días. Esa es la verdad. Porque tampoco quiero que se quemen con la profesión. Por eso estoy buscando alternancia, ser alternativos con la docencia. Estoy tratando de ver de que las chicas que trabajan bien la técnica también sean transmisoras de la técnica. Y utilizarlas en el buen sentido como docentes o futuras docentes. ¿Por qué? Porque la docencia tiene eso. Tiene la ventaja de que no te quemás con la profesión todos los días. O sea, haces un poco de docencia, haces un poco de profesión. Y eso es lo que yo terminé haciendo, ¿no? Y eso es lo que a mí me ayudó a seguir durante tanto tiempo. Así que es importante lo que estamos hablando. Carmen, estamos casi al cierre. Bueno, creo que hoy sobre todo el tema que más quisiste dar y el mensaje es el valor. El valor de nuestra profesión, de nuestro arancel, el valor de caminar en cada paso, ¿no? La vida en cada paso. De saber cómo quiero los pasos de mi vida. Y eso es algo que tengo que pensarlo conscientemente. Es importantísimo porque es proyectar tu futuro. Hacia dónde quiero ir y de qué manera. Y en esto que vos recalcás tanto que es el consultorio, sí. El consultorio es lo que atrae. Después está mi trabajo personalizado. Pero el consultorio tiene que tener todo. Tiene que ser maravilloso que la persona que se siente ahí se sienta halagado. Muy bien. ¿Sabías que nadie trajo un sabías que? Yo sí. Ah, bien. Yo también. ¿Sabías que? Sabías que. Como estuve en el mar y quedé con esa energía del mar, quiero contarles si sabían cómo salen las perlas. Yo tengo perlas acá, tengo perlas ague en las orejas, me encantan las perlas. Pero, ¿sabés cómo salen? No, contanos. Bueno. Resulta que hay una ostra donde entra un poquito de arena y una bacteria. Entonces la ostra, para defenderse, empieza a ser nácar. Y ahí se transforma. Se creta una sustancia para protegerse del granito de arena. Sí. Y entonces el nácar forma la perla. Esa es la verdadera perla. Esa es la verdadera perla. Las otras perlas son sintéticas. Por eso son caras. Son muy caras. Las naturales. Es muy difícil verlas y conseguirlas. Bien. ¿Sabías que? Sí, por supuesto. Interesante, me gustó. Quien está relacionado con las vacaciones, con el mar. Claro, claro. Ahora yo voy a ir a la mirada. ¿Cuántas veces parpadeamos por minuto? La frecuencia de los parpadeos varía según el estado de ánimo, la actividad, la concentración y la edad. El párpado cumple la función de proteger al globo ocular contra la sequedad y las agresiones. Parpadeamos menos al leer, mirar la computadora o el televisor, motivo por el cual los ojos se secan y arden, y más cuando estamos cansados. Pero el parpadeo no es solo un reflejo de tranquilidad. Los reduce la ansiedad y los nervios pueden provocar tormentas de ellos. Un adulto, por supuesto nervioso, 50 parpadeos por minuto. Un recién nacido, 2 parpadeos por minuto. Ver televisión, 7,5 parpadeos por minuto. Y un adulto, en calma, 15 parpadeos por minuto. Interesantísimo. ¿Vos sabés que hay actores, me hiciste pensar, no recuerdo ahora, pero hay actores que se caracterizan por no parpadear. Hay actores que vos los ves y no parpadean. Nunca presté atención a ellos. Es uno de los secretos de ellos, de determinados actores, en manejar el poco parpadeo. Porque eso los hace interesantes y más cuando se trata de alguna escena importante y no parpadean. Están ahí como petrificados, ¿no? Hay varios actores que manejan eso, porque hay que no parpadear, ¿eh? Hay que no parpadear, porque es lo natural parpadear. Y si estás en un set de grabación o lo que sea, los nervios te hacen parpadear. Mucho malo. Estando casi, Dani, qué pena no hacer el 1457. Qué pena no hacer el... Y lamentablemente, ¿sabés qué pasa? No me es justo que de 100 personas que había, tengamos que hacer un sorteo con 15. Claro, claro, claro. No menospreciando a esa gente, sino la idea es que sea equitativo. Ok, me gustó igual el programa, vamos muy bien. Y yo quiero mandarles un mensaje. Yo me voy de vacaciones, gracias a Dios. Me voy con Majo, Majo el día 10 o 11 se va conmigo también. Qué lindo. Con el marido, con Bianca. A la familia. Después también con Marcelo nos vamos. Marcelo, que es el editor de videos, con la señora. Bueno, así es un equipo. Somos, digamos, en tres coches nos vamos. Directamente a la costa. Como estuvimos tanto tiempo juntos en el año, coinciden nuestras vacaciones. Y dijimos, bueno, ¿por qué nos vamos todos al mismo lugar? Y bueno, allá nos vamos todos al mismo lugar a disfrutar. A disfrutar mucho. Pehuenco, ¿no? El bosque encantado. Ver las huellas del tigre ese con los colmillos gigantes. Es muy interesante toda esa zona bien agreste. O sea, bien poco, digamos, poco humanizada, si se quiere. De pocos humanos en la zona, pero vamos a ir nosotros ya. El año que viene se va a complicar un poco y ya después deja de ser de pronto lo bonito que pueda ser en lo salvaje de la zona. Ya igual hay gente, por supuesto. Así que yo el mensaje que les dejo es ojalá desarrollen todos la idea del éxito, que es muy importante. Piensen en la jerarquización del arancel, piensen en pasar por Optium para jerarquizarse, para conocer las técnicas, para conocer los productos. Porque los productos también ayudan a generar un peso más. Es muy interesante. Optium te da todas las herramientas para salir adelante. Y eso es lo que más nos importa. Ya estamos en 14.59.30. Un saludo. Sí, un saludo. Felices vacaciones, talagos y toda esa familia que te acompaña. Lo mismo, que disfruten mucho, tanto sea del sol como de la lluvia. A disfrutar. Mirá, llueva o no llueva o lo que sea, no importa. Desconectar no me voy a desconectar porque voy a estar pensando en modo clínica y sus cosas. Pero lo pensás con un paisaje diferente, claro. Contemplando el mar y el viento, la lluvia. Qué linda. La zona y el viento. Sucundón, sucundón. ¿Qué pedo robó? Retrocedimos. Vos lo escuchás ahora y decís, yo no pude haber bailado eso. Yo pude haber escuchado ese tema musical, tan joven, tan guapo. Y sin embargo, sí. Gerardito, Gerardín, diría no sé quién, te agradezco mucho, te agradezco Charly muchísimo. Gracias Dani, gracias Anita, gracias Carmencita. Y Dios mediante nos veremos en marzo, el primer jueves de marzo, que no sé qué fecha es, tampoco me interesa mucho ahora, pero sí, vamos a seguir con ustedes en el mes de febrero, ¿no? Con los programas. Con programas grabados. Y con los dos sorteos. Y con los dos sorteos, por supuesto, pero en marzo. Sí, sí, en marzo. Bueno, gracias por todo. Listo. Gracias. Chao, felices vacaciones para todos. Auspició este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay. Por AM1220, Ecomedios, hemos compartido la vida en cada paso. La vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Los esperamos el próximo jueves a las 14.